¡Ya está! ¡Vamos a la cámara, sí! ¡Vamos a la cámara, sí! ¡Vamos a la cámara! ¡Vale, chicos! No sé si se ha visto más. Dos equipos. Un equipo golpea. El otro está. Porque uno tiene un esfuerzo de espacio. Y tiene que intentar interceptar el valor. Pasarse en el pitcher. Le voltea a mirar a los rosa. El pitcher es de este equipo. Y... Y... Lo... En cuanto va a ir al suelo. Guay. Ese jugador se elimina. Cuando se elimine dos jugadores. Ya sea por eso. O porque cuando el pitcher diga pitch. El pitcher solo puede decir pitch tocando el suelo. Y que toque el suelo. Pitch y todavía toque el suelo. ¿Vale? Ahí está. Y cuando se eliminan dos personas. Cambio de rol. ¿Vale? O... Si se eliminan todos los golpeadores. Se cambian los roles también. Los golpeadores. Tienen dos oportunidades. ¿Vale? De golpear el dolor. Si la primera falla. Tiene otra. Si falta la siguiente. Los que han eliminado. Los que han eliminado. Los que han eliminado. Van a estar saltando a la cola. En la cola. A patacoda. Sigue. Pitch y pie o pitch y balde. Pie. Bien. Tenía alguna... El jugador que no llega a la base. El jugador que no llega a la base. El jugador que no llega a la base. El jugador que recrocede. Es decir. Si puede salir de la base. Ya tiene que caber a la siguiente. No vale lo que lo puede hacer. Pues rápido. ¿Tenía alguna duda? No. Por pareja. Poner rápido por pareja. Uno en frente de otro. Uno aquí y otro aquí. Rápido. Por pareja. Venga. Por pareja. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora sí. Y cinco horas. O arriba. Ya está ahí. Rápido. Béisbol. Béisbol. Rápido. Un delroo. No estoy tirando. No, vamos. www.lojodoro.com Si no. Que se ha detenido. ¿Quién es un altro alzado? Sí. Un delroo. Eh... Dame. Un Alexandre. Y ahora no me dejó. Un delroo. Un duroo. Un delroo. Un delroo. Un delroo. Bueno. Un deroo. ¡Gracias! El jugador, el jugador que da una carrera tiene que venir aquí apuntando. El que haga lo que venga. El jugador fuera. El jugador, el jugador. Ponte aquí. Patacoja, Fernando. Quisiroro. Pilla, pilla. ¡Ese! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Cone la patacoja! ¡Para coja! ¡Para coja! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Para coja! ¡Chicos! ¡Pata coja! ¿Vale? ¡Para coja! ¡Para coja! ¡Para coja! ¡Para coja! ¡Para coja! ¡Punta la guerrera! ¡Para coja! 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 ¡Vamos! ¡Medítate a sacar de pato! ¡Medítate a sacar de pato! ¡El bicho! ¡Esta es dos! ¡No, no, no! ¡Esta es dos! ¡Vamos! ¡Cálo, cálo! ¡Uuuh! ¡Vellano! ¡Bipri! ¡Bipri! ¡Exactente! Un jugador más eliminado y cambiáis de roles, ¿vale? He visto. Voy a hacer el cambio de roles antes porque sin ningún lugar. Lo siento, lo siento. ¿Cuánto queda? ¿Te acuerdas de mí? Se quedan 10 minutos. Ah, un montón todavía. Vamos a hacer el roles. Chicos, recordad en qué base vais porque cuando cambiéis los roles seguís las mismas. Manuco. Manuco. Pata y coja, ¿vale? Lo que estáis ahí. ¿Este es tú el que golpea algo? ¿Vale? Vamos. ¡Tira a ti! ¡Esta es! ¡Tira a ti! ¡Tira a ti! ¡Tira a ti! ¡Tira a ti! ¡Fembre! ¡Has llegado a Casto! ¡No! ¡No, no, vale, vale! ¡Bien! ¡No, malditos! ¡Eh! ¡No hay alguien! ¡No! ¡Esto viene! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Un rap! ¡Un rap! Eliminado, eliminado. ¡Pero Manu, uno de eliminas! Sigue el avance que estaba. Sí, sí, ahora que sigue el avance que estaba. Vamos a ir a la banda, a la base que estamos. Apuntá la carrera, ¿vale? Vamos a ir a la banda. ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! Ahí jugamos, ¿vale? ¡Adiós! 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 Contra eliminado, va a un pez. ¿Qué has tomado ahora la otra eliminado? Sí. Eso no es otra eliminado. Sí, sí, no, porque se quiere decir que se elimine esto. Está bien. Eso está bien. ¿Y tú sigue contestado? No están eliminados. No, yo ya es que había pasado. ¿Pero sigo un mirazo? Sí. ¿Aquí no me voy a hacer? ¿Has visto? Es yo. Tenéis que estar en los mismos pases que antes. ¿Vale? Que si no os lo habéis eliminado, seguid en la misma base. Cuando habéis cambiado de rola. ¿Me explica antes? ¿Vale? Venga, vago. Vamos, Mike. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!